Atento con el tiempo Primer round Burcas a las cuerdas, Burcas a las cuerdas, por favor Burcas a las cuerdas, Burcas 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 a las cuerdas Burcas, Burcas Burcas, Burcas ¡Gracias! ¡Gracias! Gurka, atento con la cuerda, Gurka. Gurka, estén atentos con la cuerda en esta pelea, Gurka. Más burcas al rey, por favor, dos por lado, dos por lado, dos por lado. Más burcas al rey, por lado, dos 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 por lado, Por favor, momento sin que el médico está examinando por favor al combatiente. La línea de cora. Señoras y señores, tenemos ganador, ganador esta noche, Perú, señoras y señores, Sopilote.